Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Momento Más Dulce de Hora 13 Noticias. Hoy los saludo desde el Distrito Gastronómico Callejero de Itagüí, un espacio con más de 70 restaurantes que busca convertirse en uno de los lugares más emblemáticos de gastronomía del sur del Valle de Aburrad. Conozcamos más de este lugar y de su oferta gastronómica. Gracias. El Parque Simón Bolívar de Itagüí se convirtió en un espacio dedicado a la gastronomía. Son más de 70 restaurantes en solo tres cuadras. Los muchachos del barrio empiezan a montar ellos sus propios restaurantes y les empieza a ir muy bien. Y empiezan a ir restaurantes también reconocidos de otros sectores de Medellín y de Antioquia y se va formando lo que hoy se ve como un distrito. Todo un ecosistema gastronómico con variedad de comida callejera. Cuando nosotros hablamos de comida callejera no significa que la vendan en la calle. Hablamos de comida rápida de muy buena calidad. Y nosotros acá encontramos hamburguesas, tacos, pollos, encontramos alitas, encontramos todo tipo de perritos, encontramos también el famoso chuzarrón. El distrito gastronómico callejero de Itagüí busca convertirse en una de las zonas más visitadas como sectores reconocidos de Medellín, pero en el sur del Valle de Aburrá. Empezamos como a crear negocios pequeños y empezamos de la nada y esto fue creciendo y creciendo y creciendo. De aquí ya empieza como a verse toda la parte social. Daniel empieza a venir a conocer el sector después del tema de la pandemia y empieza a trabajar toda esa parte social con los comerciantes. Entonces, cuando ya después de la pandemia se abre todo esto, nos damos a mirar y a conocer como el distrito gastronómico, gracias a todo lo que se ha venido trabajando de la mano de Daniel González. También realizan festivales gastronómicos. Realizamos lo que es conciertos, participamos con descuentos en los platos de comida. Arepas, hamburguesas, helados, pizzas y hasta un espacio para tomar café conforman la variedad de oferta de este espacio. A los antioqueños y a los extranjeros que vengan acá, a Itagüí, porque Itagüí tiene una oferta gastronómica única y es el distrito gastronómico callejero. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.